Vamos a ver chicos, he encontrado por TikTok un chaval, un niño, un joven, que canta una versión o una canción de Yuridia y la canta muy muy bien. He escuchado un trocito, no he querido escuchar más para traerlo contigo. Él, él, ojo eh, ojo, él se llama Loreto América o América Loreto, no lo sé exactamente, América Loreto creo que es. Y vamos a estar viendo un pequeñísimo vídeo, quédate hasta el final, cantando una canción de la conocida cantante Yuridia, no mexicana. Así que quédate hasta el final y al final me dejas en un comentario qué te ha parecido su voz, si te gusta, si no, que me lo cuentas todo. Antes de ir con el vídeo, pedíte un favor, por favor suscríbete al canal Juanlo Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales de nuevos talentos como él y no quiero que te pierdas los próximos vídeos. Así que para ello, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Ya sabes que estoy subiendo vídeos todos los días, uno o dos vídeos todos los días, así que si quieres apoyarme en el trabajo, en mi trabajo, la manera de hacerlo es suscribiéndote al canal. Muchísimas gracias. Bueno, lo tengo preparado ya por aquí. Eso, lo dicho, no le conozco a Loreto América, el ángel que quiero yo. Vamos a escucharlo directamente. Es muy pequeñito, así que lo vamos a escuchar primero troceado y luego todo seguido, ¿vale? Vamos a ver. Terminarlo con tu voz. Bueno, 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 bueno. Lo primero, está haciendo esto de, bueno, yo canto primero y luego cantas con tu voz, ¿no? O sea, vamos a escuchar, vamos a analizar la parte que canta él, evidentemente. Eh, menuda voz, ¿no? Vamos a verlo. Madre del amor hermoso, ¿cómo canta este muchacho? Madre del amor hermoso. Ostras, esto lo tendría que ver Yuridia, ¿no? Vamos a hacerlo conocido todo esto. ¿Qué os parece, chicos? Dejadme en un comentario si queréis que reaccione más a canciones de él porque, guau, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Adornos vocales, con una voz, un timbre muy bonito. No sé cuántos años tienes, no sé cuántos años tiene él, no sé cuántos años tienes, Loreto, pero... ¿Qué son, doce o así los que tendrá? No sé, si lo sabéis, dejadme en un comentario, ¿eh? Vamos a escuchar un poco más. Vale, es que estamos viendo muchísimas... Perdona que corte, pero es que es tan cortito el vídeo que... Luego te lo pongo todo seguido, ¿vale? Pero es que hay un montón de sutilezas. Por ejemplo, ha hecho la U, ha hecho una U muy tímbrica, muy bonita. Así, vibrante, etcétera. Luego, fíjate cómo abre la boca para llegar a los agudos en plan belting, ¿no? Na, 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 na... Tipo así lo que hace. Está como expresando, comunicando, transmitiendo como si fuera él mismo el arte, ¿no? La música, vamos. Se le ve que el arte o, bueno, su pasión corre por sus venas porque es alucinante. A ver... Fíjate cómo ha hecho eso. De las semanas... Y así abre la boca, fíjate cómo ha hecho. Una A muy brillante. Sobre todo se nota que el sonido lo tiene bien preditado hacia adelante. Que eso le queda muy bien. Fíjate, qué bonito el vibrato, ¿no? Dolor... Y vibra muy bonito. Dolor... No sabía, no conocía a este muchacho, ¿eh? Es que hay... Hay de gente joven, buenos cantantes que aparecen por TikTok. Increíble, ¿eh? Vale, vale, vale. Y fíjate cómo ha hecho aquí el final, más tierno, más dulce. Como así, suavecito. A ver... Vale, y este ha sido el final. Siguen con ese piano, con esa dulzura. ¡Guau! Esto es todo lo que tenemos, ¿eh? Vamos... Os suele gustar escucharlo de arriba a abajo. Así como lo he promotido, lo vamos a hacer. En general, deciros que tiene una voz muy, muy bonita. Me gustaría escuchar una canción entera a él. Así que, bueno, pues Loreto América, si me estás escuchando, ojalá. Que tienes una voz increíble y que, no sé, voy a investigar más sobre ti porque no te conocía. Pero si tienes alguna canción entera, me gustaría escucharla. Vamos a hacer entero el vídeo corto que ha hecho. El reto es terminarlo con tu voz. Es el que quiero yo, de nuevo tú, te cueras en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, agriéndome tus alas, y me sacas de las malas rayas de dolor. Maravilloso, chicos. Maravilloso. Maravilloso. Qué bonito. Quería decirte que, fíjate cómo rompe la voz. A veces rompe como... Hace un esfuerzo más con la garganta cuando hace este tipo de adornos que hace. O sea, como le pega con la garganta, no sé imitarlo bien. Especie de portamentos con apoyaturas. Es muy difícil explicarlo, ya lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Dejadme en un comentario. Primero, si conocíais a este muchacho. Creo que es mexicano, no lo sé. Pero, bueno, lo voy a buscar ahora. Creo que es mexicano, pero igual no lo es. Corregidme en comentarios. Américalo de esto. Dejadme en un comentario qué os ha parecido. Y, sobre todo, dejadme en un comentario si tenéis sugerencias de otros vídeos de él que me puedan parecer interesantes. ¿Vale? Porque le quiero echar un vistazo. Canta muy bien, la verdad. Es un muchacho que está ahí subiendo vídeos cortos en TikTok, por lo que veo. Así que tenemos material, posiblemente. Déjamelo todo en un comentario. Y, sobre todo, hazme el favor, si te ha gustado el vídeo, además de dejarme un buen like, por favor, suscríbete al canal Jualu Music y activa las notificaciones y la campanita. Ya sabes que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales de grandes talentos como él. Así que, para que no te pierdas los próximos vídeos y, además, para apoyarme, ¿no? La mejor manera que tenéis de apoyarme y contenido es suscribiéndose al canal y activando las notificaciones y la campanita. Que es la manera que tengo también de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Activa la campanita, que es muy importante. Y, luego, también, si te ha gustado el vídeo, déjame, por favor, un buen like. Déjame un comentario con tus impresiones, que me ayudas mucho en la interacción del vídeo. Y, también, me ayudas mucho si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le pueda gustar este vídeo que hemos reaccionado, América Loreto, si sabes de alguna persona que le pueda interesar, que le podamos alegrar un poquito el día, que le guste este tipo de reacciones musicales o que le gusten las buenas voces o que le guste Yuridia, pues qué mejor que compartir el vídeo, ¿no? Dar al botón de compartir por aquí abajo o copiar el enlace del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente, ya sea por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea. Y, así, primero, le hacemos un poquito más feliz la vida a alguien, porque la música es alegría, es felicidad. Y, segundo, si compartes el vídeo, me ayudas mucho a que mi canal Juan U Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios de talentos como él, de América Loreto. Así que, suscríbete al canal, comparte el vídeo. Ha sido un placer tenerte hasta aquí. Déjame en comentarios si tienes sugerencias de otros vídeos de él que creas que me pueden parecer interesantes para hacer yo próximos vídeos. Y, nada más, espero que hayas disfrutado del vídeo. Espero que tengas un gran día. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.